Se me hacía tarde, ya me iba Siempre se hace tarde en la ciudad Mirá el público que tiene Romero, mirá, mirá Romero, se imaginaba esto, Romero, se imaginaba esto ¿Cómo sigue el karaoke de la mañana? Vivo para siempre, de verdad Romero, y dice Romero, diga la verdad, se imaginaba esto Se le cumplió el sueño al pibe Mirá cuando hoy vaya a Palomar y camine por favor Sí, sacando pecho Es un dandy usted, Romero, es un dandy Me hicieron poner colorado Vamos a ver cómo está colorado Mirá, lo que está colorado precisamente es el acceso oeste Ingresando a la General Paz Claro que sí No me dejamos trabajar porque... Romero, canta muy bien Flor me parece Las tres, las tres Vamos a hacer una banda y vos Vas a ser el cantante principal A mí me decían que haga mímica Las tres, muy bien El plomo de la banda es Juan Enrique Acá está, el plomo, el representante Todo bien con Andrés, con Elio, pero qué cambio mandamos, che Sí, Juan Enrique podría cantar también un poquito en la próxima Bueno, acá estamos, mirá Acá se concentra Acá se concentra lo que es la demora importante Porque tenemos que hablar de al menos 6 kilómetros de cola sobre la autopista del oeste Esto por un incidente en la curva de ingreso a la avenida General Paz Un tránsito muy lento sobre la General Paz en dirección Río de la Plata 15 kilómetros por hora en la curva de ingreso cuando no se frena Y después en línea general es bien Salvo Buenos Aires a Plata, kilómetro 9 con demora Luego de un incidente y el Camino Negro a la altura de Recondo Luego de otro choque sentido a Capital Pero después lo que es la cabecera norte de la General Paz con buena circulación 6 líneas de subtes, trenes y premetro operando con sus diagramas habituales Subimos un poquito la música Y acá se quedaron con ganas de cantar Que en Onora Romero la ola, empieza Fernanda Haga la ola Y vuelve, vuelve Seguía Suárez Seguía Suárez Y ahora termina acá Y termina en el ferrocarril con Romerito, no hay corte Por ahora no, por ahora no Dos pulgares, dos pulgares en cuanto a manifestaciones Porque va a haber dos a las 10 de la mañana En lo que es Comodoro Pi 2055 Y a las 12 Caravana Desde Jujuy y San Juan ¿Hacia dónde? Hacia la Jefatura de Gobierno Portel Ok Gracias Un placer Mirela Gracias Qué equipo, qué hinchada